Las breves de noticias La Asociación Civil Padres al Rescate de los Hijos dio a conocer que desde hace tres años trabaja para que el Congreso del Estado de Quintana Roo apruebe una iniciativa de ley del síndrome de alienación parental. Esto se produce cuando uno de los progenitores, mediante diversos métodos, manipula los sentimientos de los niños con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos afectivos con el otro progenitor. De acuerdo a esta organización civil, en Quintana Roo, seis de cada diez casos de divorcio, en el que está de por medio la custodia de los hijos, se hace presente este tipo de síndrome. Un ejemplo es el caso de Cristian Cuevas, que por impedimento de su ex cónyuge, no ha podido ver a su hija de siete años desde hace casi un año. Y se me está privando del derecho de poder convivir y tener esa necesidad de saber que tiene un papá que aunque los adultos como tal no nos podamos entender y podamos terminar una relación, la relación con los hijos es para toda la vida. Miguel Aguilera Hurtado, presidente de esta asociación, declaró que es fundamental proteger los derechos de los niños a través de leyes como la del SAP, misma que ha sido aprobada en otras entidades del país como Morelos, Michoacán, Guerrero, Yucatán y la Ciudad de México. ¡Gracias!